Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y como ya vieron en el vídeo anterior llevo ya un año en este país, entonces decidí hacer este vídeo con 10 preguntas más frecuentes para que ustedes tengan un resumen de las preguntas que más me suelen hacer en las diferentes redes sociales que van a estar en la descripción del vídeo. Y si quedaron con alguna duda y quieren saber un poco más sobre cada una de estas preguntas tengo vídeos en el canal respondiendo cada una de esas preguntas de una forma más completa pero ahora va a ser más o menos un resumen para que tengan en un vídeo 10 preguntas que mucha gente se hace día a día así que antes que nada para comenzar como siempre me pueden agradecer el tiempo que le dedico para traerles esta información dándome un like, dejándome ahí abajo un comentario, compartiendo el que puede para que llegue a más personas y como siempre estar suscrito al canal en el botoncito rojo así que sin hablar más vamos a comenzar con el vídeo de hoy una de las preguntas que me suelen hacer es si voy con hijos ellos sacan NIF, si trabajo yo y mi mujer se queda en casa tiene que sacar utente, tiene que sacar NIS y demás bien, tienen que saber que tanto el NIF que es el número de identificación fiscal como el NIS que es el número de seguridad social y el número de utente que es para la atención pública gratuita son números individuales que significa que cada persona tiene que tener el suyo ya sea mayores de edad o ya sean chicos menores de edad también tienen que tener su NIF, su NIS y su número de utente normalmente para lo que son los chicos les van a pedir lo que es el NIF y el NIS para la escuela y el utente sirve para cualquier atención pública gratuita que quieran recibir o que necesiten recibir así que cada integrante de cada familia tiene que tener sus propios documentos individuales siguiente pregunta que me canso de ver porque me la hacen absolutamente todos pero todos los días me preguntan siempre si se puede salir de Portugal mientras uno está en proceso de manifestación de interés para la espera de la tan querida residencia y la respuesta la dije en 10 millones de videos pero no se debe salir no hay que salir de Portugal mientras estás en proceso de manifestación de interés otras personas han dicho que el CEF puede llegar a autorizar alguna salida en caso de emergencia, fuerza mayor o lo que sea entonces me tomé el tiempo de enviar un mail al CEF preguntando esa misma cuestión y me dijeron que ellos no dan ningún tipo de autorización y que cada salida de cada persona es exclusivamente su responsabilidad y no por parte del CEF así que piensen muy bien si quieren salir o no pueden llegar a perder su proceso de manifestación de interés y uno que viene acá a migrar y recibe la residencia quiere comenzar a hacer las cosas bien así que no salgan de Portugal ténganlo ya sabido si están por venir que no van a poder salir hasta obtener la residencia bien también me han preguntado mucho diferentes portales o páginas para poder buscar empleos tengo varios vídeos explicando distintas formas de buscar empleo pero les voy a dejar algunas así por encima para que ustedes puedan buscar por acá abajo va a estar el link si no pueden ir a buscar el vídeo donde explico mucho mejor pero acá se manejan mucho para los trabajos normalmente en fábricas con contratistas de trabajo por ejemplo la que trabajo yo se llama Randstad es una contratista de trabajo que está en la fábrica que estoy yo también está Synergy hay muchas también que se manejan con Adeco que es muy grande Kelly también yo voy a estar dejando por ahí abajo todo así que son diferentes contratistas que las empresas contratan para traerles personal así que pueden buscar y pueden intentar encontrar trabajo por medio de una contratista otra pregunta que me han hecho muchas veces es si la edad es un impedimento me han preguntado desde tengo 19 años tendré algún problema hasta personas de 50 años si tendrán algún problema al momento de emigrar y la verdad es que la edad no es un impedimento tanto si sos muy joven o si sos adulto no es un impedimento tengo compañeros de 61 años que emigraron de Brasil y están trabajando a la par mío sin ningún problema así que si una persona de 61 años pudo y no tiene problemas una de 50 no tiene ningún problema tampoco si vas a trabajar no tiene problema por la edad sino las ganas que tengas de trabajar el empeño que le pongas al trabajo y demás así que diría yo que la edad no es un impedimento para emigrar a Portugal también me han preguntado bastante cuáles son los requisitos para alquilar así que lo vamos a dividir en dos partes primero lo mínimo indispensable y después lo que suelen pedir distintos tipos de dueños de alquileres digamos primero como mínimo como mínimo ya podés alquilar con pasaporte y con NIF no necesitas nada más con eso ya podrías alquilar obviamente aparte el dinero ahora depende de los dueños te pueden llegar a pedir o contrato de trabajo o te pueden llegar a pedir declaración de IRS y demás también depende del dueño si te pide fiador o como no tenés fiador porque sos nuevo no conoces a nadie te puedes llegar a pedir más meses de depósito así que básicamente es eso con eso ya podrías alquilar son los menos los que piden IRS o contrato de trabajo pero sepan que los hay otra cuestión bastante importante y que me han hecho bastante cantidad de veces es como hacen si Portugal es un país para que ambos padres trabajen porque con un salario una familia no se pueden sostener como hacen con los hijos con los hijos menores si van a la escuela porque uno está acostumbrado por ejemplo en Argentina que tienen 4 horas de mañana o 4 horas de tarde bien sepan que acá el sistema está hecho para que ambos padres puedan trabajar en lo que es escuela tienen horario extendido de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde tienen desayuno merienda almuerzo están súper bien contenidos tienen su educadora que sería como la maestra tienen acompañantes que los cuidan que les dan de comer y demás así que por eso no se pueden preocupar que los chicos tienen un horario extendido y están bien acompañados en las escuelas y sobre todo bien alimentados así que si esa es una preocupación ese problema ya está resuelto otra cuestión que me han preguntado bastante cantidad de veces es qué documento necesito para comprar un auto y eso es súper sencillo lo mismo que con el alquiler solamente con pasaporte y con NIF ya podés comprar auto así fue como lo compré yo cuando llegué así fue como lo compraron varios amigos y varias personas conocidas solo con pasaporte y NIF y obviamente el dinero viene de la mano la siguiente pregunta con lo del auto y es cuánto tiempo se puede conducir en Portugal acá hay diferentes realidades y por qué diferentes realidades porque depende mucho del país hay países que pueden manejar durante 185 días que son 6 meses por ejemplo Argentina pero hay países que no tienen convenio con Portugal y directamente no pueden manejar como por ejemplo lo es Colombia Argentina y los países que tienen 6 meses para poder manejar de ahí que se termina esos 185 días hasta la residencia no se debe manejar aparte es si algunas personas lo usan el vehículo no por necesidad o la razón que sea pero después los 185 días hasta obtener la residencia y poder hacer el cambio y tener la carta portuguesa no se debería manejar una pregunta que me hace muchísimo muchísimo y a pesar de que tengo muchos videos y muchos mensajes y comentarios respondiendo a la misma pregunta me la siguen haciendo todos todos los días y me preguntan cuál es mejor ciudad para vivir qué ciudad recomiendo qué es mejor el norte o qué es mejor el sur y esto tiene una respuesta muy simple ni yo ni nadie les va a poder decir cuál ciudad o cuál lugar es mejor para ustedes porque quien decide es eso es ustedes va a depender de sus gustos va a depender de sus expectativas va a depender de sus tolerancias y demás depende si les gusta el frío o el calor si quieren una ciudad con movimiento o un lugar más tranquilo si quieren cerca de la playa o más alejado eso va a depender de ustedes solamente van a tener que investigar que también tengo un vídeo hablando sobre eso así que vayan a verlo que es muy interesante y le va a ayudar a entender un poco mejor cómo elegir ustedes mismos con sus gustos a qué lugar emigrar y creo que una de las preguntas más importantes y hasta de las que más me han hecho es si se puede ahorrar en Portugal y cuánto se puede ahorrar en Portugal eso es porque Portugal tiene uno de los salarios más bajos de lo que es la Unión Europea pero también tiene un coste de vida más económico que en comparación con el resto de los países así que viendo la pregunta dependiendo mucho de ustedes por ejemplo de cuánto paguen de alquiler porque el alquiler es muy caro pero cuando encuentran un alquiler económico ahí ya le da más espacio para poder ahorrar un poco también dependiendo del trabajo de ustedes si ganan el mínimo menos los descuentos van a tener menos posibilidades de ahorrar pero si ya ganan el mínimo más alimentación más algunas horas extra lo que sea van a tener muchísimas posibilidades de poder ahorrar en mi caso por suerte tengo alquiler económico y gano un poco más de lo que es el salario mínimo por lo cual me da lugar a poder ahorrar quizás 200 quizás 300 350 euros al mes dependiendo también de los gastos de ese mes pero existe la posibilidad de poder ahorrar a pesar de ser un país con un salario mínimo demasiado bajo en comparación con otros países así que bueno esto fue un resumen más o menos de las 10 preguntas más comunes que me han hecho durante este año si quieren verlo más extenso tengo videos en el canal respondiendo cada una de las preguntas con mucho más completo así que pueden ir a verlos se los recomiendo y bueno si este video les gustó como siempre regálenme un like déjenme ahí abajo algún comentario sugerencia agradecimiento lo que ustedes quieran y repito como repetí en el video anterior y recibí la primera donación que hay gente que me puede donar y me quiere donar en la descripción tengo diferentes formas de donación y también abajo del video hay un botoncito que dice gracias y ustedes pueden elegir si quieren donar al canal para ayudar a mejorar el video el audio la edición y demás y para agradecer por el esfuerzo y el tiempo que le dedico a traer esta información y este contenido a ustedes así que sin hablar más nos vemos el próximo video y 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